Una temporera ha fallecido, 25 están heridas, 7 de ellas de gravedad al volcar el autobús en el que viajaban en Almonte, en Huelva. Ahora, Claros Tales está investigando qué es lo que ha podido ocurrir para que volcara ese autobús. Sí, la Guardia Civil es quien está al cargo de la investigación que determinará las causas de este siniestro en el que ha perdido la vida una mujer de origen marroquí, temporera. En el interior del autobús viajaban 39 personas, 38 mujeres y el conductor. Todos han resultado heridos de diversa consideración. En estos momentos hay 22 mujeres ingresadas, 3 de ellas hospitalizadas en estado muy grave. Todas son menores de 40 años, madres de familia y como la víctima llevaban muy poco tiempo en España, habían venido hasta aquí, hasta Huelva, para trabajar en la campaña de la recogida de la fresa. El autobús partía de la localidad de San Juan del Puerto cuando a las 6 y 25 de la mañana, y por causas que se desconocen, aunque parece que había mucha niebla en ese momento, en lugar de tomar sentido hacia el rocío, siguió recto y al llegar aquí chocó contra unas farolas, contra los pies de hormigón de estas farolas y volcó en esta rotonda a la entrada de Almonte. Una mujer ha perdido la vida, como decimos, hay otras tres en estado muy grave, hospitalizadas en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y en el Virgen del Rocío de Sevilla. Representantes del consulado de Marruecos en Sevilla se han entrevistado con la alcaldesa de Almonte para ver cómo pueden repatriar el cadáver.